El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico presentó el Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Veracruz 2022, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de Veracruz, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre, dirigido a la comunidad académica y científica, estudiantes de nivel superior, inventores e inventoras independientes, empresarios y público en general. Y cuenta con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnología, así como difundir el avance tecnológico y la innovación desarrollada por las y los veracruzanos mediante la coordinación y comunicación entre instituciones de investigación, de enseñanza superior y empresas. El Congreso Nacional de Tecnología e Innovación contará con diversas actividades, entre ellas cuatro conferencias magistrales, componentes de talla internacional, ocho conferencias plenarias, donde se abordarán temas como agricultura, energía, medio ambiente, salud, petroquímica, ganadería, TICS y ciencia de datos y 40 stands expositores. La interacción entre los grupos que realmente pueden impactar y motivar el desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro estado, como son empresarios, académicos, científicos y la sociedad en general y las organizaciones gubernamentales. Es muy importante que este espacio se vea en ese sentido. Además, se contempla un concurso y exposición de carteles científicos y la realización de un networking, un escenario que servirá para intercambio de conocimientos y experiencias, para generar vínculos y oportunidades de colaboración en el campo tecnológico y de innovación en la entidad. Hugo Garizurieta, RTV, más noticias.